¿Dónde están, Pedro? En una maletita chiquita, donde están las cámaras fotográficas. Ahí está ya el familia, donde se va a mostrar de las de Lobo. ¡Para dos, para dos! ¡Vamos, Franky! ¡Ábrese por aquí! ¡Hala, Pancho! ¿Cómo está? ¡Cabeza! ¿Quién está? ¡Pídese a este Joshua! ¿Quién es Joshua? ¿Quién es dos, eh? Ese que iba allá con el culo. ¡Aguas atrás, Julián! ¡No, mira! ¡Ahí está parado! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Digo, el pago del arbitraje de 30 dólares. ¡Ese es el culo de Finns. ¿Quién es Joshua? ¡Allá está, Ira! ¡Pedro! ¡No se desubiquen atrás, Julián! ¡Quédate atrás, Julián! ¡Un último hombre, Julián! ¡Díveselo a este Joshua! ¿Qué es ese güey? ¡Ese es el de... ¡Vamos! ¡Ven a uno, mamá! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Llévala, llévala! ¡Vamos, Franky! ¡Vamos, Franky! ¡Vamos, Franky! ¡Vamos, go, go! ¡Tiene Manuel! ¡Vamos! ¡Vamos, Franky! ¡Vamos, vamos! ¡Otra vez, Jack! ¡Vamos, Franky! ¡Qué chulada de perro! ¿Aquí cuando me veo que me voy a tirarme a tu chico? ¡Vaya, Lidazo! ¿Qué ha pasado, Icar? ¡Ah! ¡Ah! ¡No! 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 Venga, Icarus! Entra, Juanito. Espero que salga del perro. Con todo esto, porque lo vamos a cambiar ahorita. ¡Cambio! ¡Encálmete! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vol! ¡Ven! ¡Vamos! ¡Está bien! ¡Venga, Lías! ¡Venga, Lías! ¡Vamos! ¡Venga, Lías! ¡Vamos! ¡Para, para, para! ¡Eso! ¡Con eso basta, hijo! ¡Con eso basta, hijo! Ahí, pero... ¡Elías! ¡Venga aquí, Elías! ¡Vamos, Elías! ¡Baja, Elías! ¡Baja, Elías! ¡No se pare! ¡Aguanta, aguanta! ¡No se pare, Elías! ¡Vamos, vamos! ¡Bien marcado! ¡Vamos! ¡Vamos, Elías! ¡Venga, Elías! ¡Mande a Franky! ¡Vamos! ¡Ese es su gol, Franky! ¡Vamos! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya! 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 ¡Francky! ¡Vamos, Elías! ¡Regrese, Elías! ¡Vamos! ¡Regrese, regrese! ¡No se pare! ¡Vamos, Franky! ¡Voy! ¡Le dije, ¡Vaya, Elías! ¡Pelea, pelea, pelea! ¡Vamos, Franky! ¡Vaya, Franky! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Buen! ¡Voy! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey a dos! ¡Es la segunda! ¡Vamos, hay que hacer el gol! ¡Vamos, Manuel! ¡Vamos, Franky! ¡Tiene a Manuel! ¡Vamos, Manuel! ¡Vamos, Manuel! ¡Vamos, Manuel! ¡Vamos, Manuel! ¡Vamos! ¡Eso es lo que hay que hacer, chavos! ¡Vamos! ¡Ese balón es de allá, Victor! ¡Vamos, Manuel! ¡Llévala, llévala, llévala, llévala! ¡Abre! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, Julián! ¡Tócasela, tócasela! ¡Pruébale! ¡Vaya, Juan, vaya, Juan! ¡Baje, baje! ¡Baje! ¡Vamos, Franky! ¡Vamos, Franky! ¡Vamos, Franky! ¡Vamos! ¡Medio campo! ¡Medio campo! ¡Venga, Franky! ¡Hola! ¡Controla! ¡Controla y lleva! ¡Vaya, Julián, en el medio! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ey! ¡Vamos! 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 ¡ Aquí alguien, ¡vamos! ¡Venga Manuel, ahí tiene! ¡Vamos Jesús! ¡Pedro! ¡Pedro! ¡Esta es para llenarlas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡¡Venga! ¡Venga! ¡V�! ¡Vamos! 왁! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Llévala, llévala, llévala! ¡Vamos! ¡Vaya Jesús! ¡Vaya! Vamos Jesús, un poquito, vamos Tiene Jesús, Rafael, vamos Uno, dos, tres Vamos, vamos, bien, vamos Muevete, ábrete, ábrete Vamos Jesús, vamos Tócalo Vaya, vaya Frankie, vaya Frankie Vaya Víctor, espérese que salga Está esperando para tirarse el salón para acá Está de frente a tirar todavía Venga, venga Entra Julián en medio, vamos Ahí está, mire, bueno, vamos Eso es todo, o sea que el local de alguien Sí, pero es que ya le dice Está solo, está solo Vamos, vamos Jesús, tiene Jesús, vamos Vamos Jesús, buena Jesús Jesús, venga, cambia el retro Venga, bien, bien Venga, vaya, vaya, vaya Manuel, vaya Manuel, no separe Vamos, tiene Manuel, vamos Está el tuyo Vamos, Manuel, vamos, buena Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos Buena Ok, chicos Ok, chicos I'm trying to bring that stand I got one I can give it to you Ok, ok Ok Esta cuba de aquí es solo un tímulo No, no, yo sé, pero es que me caló Es mejor afuera